Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo poner huella digital en Android 13. Para poner huella digital, para activarla en Android 13, hay que entrar primeramente en ajustes, luego buscamos la pestaña seguridad y entramos en desbloqueo con huella digital. Continuamos con el pin que somos nosotros, pulsamos el más, más, aceptamos, pulsamos al iniciar y ahora tenemos que poner el dedo en el sensor que está aquí y pulsamos el sensor para que pueda escanear bien todo el dedo. Cada vez que pulsamos podemos sentir una vibración corta, eso significa que se ha escaneado bastante bien en nuestra huella digital. Hecho. Aparece el dedo 1, es nuestra huella digital o dactilar. Podemos cambiar el nombre porque también se puede añadir otra huella digital de nosotros o de otra persona y ahora vamos a ver cómo funciona el desbloqueo con huella. Rápido, sin problemas. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo.